¡Ista el campeón! El club internacional volvió a campeonar en la etapa regional del fútbol femenino tras vencer por la mínima diferencia a Municipalidad de Majes. El mismo equipo al que venció la etapa departamental y con este truco fue inicia en el camino hacia la nacional. Sí, sí, un objetivo definitivamente ha sido una final como se venía suponiendo que iba a ser complicada. Se ganó por 1 a 0 pero se ha mantenido de repente el título con nosotros, no se ha quedado con nosotros una vez más. El cotejo realizado en el Estadio Melgar fue una verdadera final en donde ambos equipos produjeron. Municipalidad de Majes proponía mediante el balón parado pero a la guarda meta, Pierre Léva Libia sufocó los intentos de las majeñas, al igual que el Inter quien impudo su jerarquía y experiencia. Así, el primer tiempo acaba sin goles. Por el fue del segundo tiempo cuando las refleras hallaron el ansiado gol de triunfo. En el minuto 61, Centro Lari y Maribel Ugarte dio un cabezazo batida a las redes majeñas para afirmar por cuarta vez que eran campeonas regionales. Municipalidad de Majes buscó el empate pero nunca llegó. Sí, finalmente se logró el objetivo, bueno salió el gol, pero creo que ya desde muy antes ya nos venimos preparando, no todos como equipo. Bueno, se logró lo que se quería. Así, estas chicas ahora buscarán hacer un buen papel para la Nacional y lograr el ansiado título, el único que les falta. Y por qué no, gracias al nivel de fútbol femenino arequipeño, poder conseguir el pase a la Copa Libertadores. Cada vez el fútbol de Arequipa se vuelve más exigente para nosotras. Nosotros como tal tenemos que responder a nuestra hinchada y a nuestro club y sobre todo a Arequipa que confía en nosotras. Y entrenamos para esto, para llegar a una Nacional y esperemos que esta vez logremos el título nacional y una Libertadores para Arequipa. ¡Gracias!